¿Cuántas chicas van a estar presentes el próximo domingo en el estadio? Sí, tenemos 32 personas, 31 mujeres y un hombre también. Que es el único, ¿verdad? El único hombre. Ahora ya es importante que, pues, hay varios grupos de cheerleaders que ya cuentan con la presencia masculina. Sí, es muy importante y pienso que es importante mostrar un equipo diverso y con personas muy diferentes. Y es un sueño para los chicos y también las chicas. Y estoy muy emocionada de estar aquí. ¿Conoces el juego? ¿Lo dominas? ¿Sabes lo que es un primero y diez? ¿Sabes lo que es un touchdown? ¿Saben lo que es un sack? ¿Ustedes tienen una porra para cada jugada? Absolutamente. Y también en nuestros prácticos es importante saber el juego de fútbol norteamericano. ¿Habían sido, por ejemplo, porristas en college, en high school o llegaron directamente a la NFL? Yo directamente llegué a la NFL, pero hay varias mujeres y hombres en nuestro equipo que sí fueron porristas durante high school y durante el colegio. Y ya llegaron, pues, aquí. Decidieron hacer las tres cosas. Pero es un sueño y es una gran diferencia el ser porrista de la NFL, ¿verdad? Sí, muy diferente. Estamos performando en el stage, lo más grande del mundo ahora. Muy bien, pues, muchas gracias y vamos a esperar a que nos hagan un performance ahorita que termine. Gracias. Gracias.